La libra de pargo rojo que se cotizaba 120 córdobas, ahora se compra a 100 y hasta 90 córdobas, y el pargo blanco pasó de 100 a 80 córdobas. La macarela estaba a 90, ahorita está a 80 la libra, bajo 10 córdobas. El filete se mantiene a 100 siempre la libra, los camarones también bajaron de precio, lo que está a 180 ahora está a 150, el de 150 está a 130, los punches se mantienen, las conchas negras también mantienen el precio a 40 la docena. Jean Hernández, comerciante de mariscos en el mercado de Israel Levites, dijo que las expectativas son que en el invierno los precios de los productos del mar todavía bajen aún más su valor. ¿Hay abastecimiento? Es correcto, hay macarela, pargo rojo, pargo blanco, curvina, filete de curvina, lenguado, dorado, de todo tipo de pescado hay ahorita, gracias a Dios. Hay abundancia ahorita, y esto que no ha caído la lluvia, sí, correcto, y siempre, gracias a Dios, manteniendo el buen producto, calidad, fresco. Los productos del mar, como los pescados, son bajos en calorías y altamente nutritivos en fósforo, proteínas, vitaminas y minerales que contribuyen a una dieta equilibrada y saludable. Celia Méndez Romero, TV Noticias.